Camila es fiel seguidora del Movimiento Maga. Keep America Great, que me encanta. Ha comprado varios productos de las campañas de Donald Trump a la presidencia. Y no le sorprende que el exmandatario haya presentado su propia línea de zapatos deportivos. Él es un empresario, entonces él sabe muy bien cómo se mueve la mercadotecnia, sabe muy bien cómo es el negocio y ese siempre ha sido su trabajo. Los mil pares del modelo Never Surrender, que son color dorado y con valor de 400 dólares, se agotaron el mismo día. Otros dos modelos, uno en blanco y otro en rojo, se pueden preordenar por 200 dólares. Es la misma compañía que vende su perfume Victory. La campaña de Nikki Haley, rival de Trump en la búsqueda de la candidatura republicana, dijo que mientras Trump vendía zapatos deportivos demasiado caros para pagar sus facturas, ella se reunía con los electores. ¡Eso es el real deal! La presentación de los zapatos deportivos se produjo horas después de que un juez ordenara a Trump pagar más de 355 millones de dólares en multas, más intereses. La gente cuando compra un par de zapatillas, cuando da alguna contribución, se siente propietaria de la campaña, se siente accionista de la empresa. Y dice que cuando se ponen los zapatos, están haciendo propaganda al producto y al candidato. Además de las gorras, las camisas y las banderas que inundan sus actos de campaña, Trump convirtió en mercancía la fotografía que le tomaron cuando fue fichado en el condado de Fulton, Georgia, acusado de interferencia electoral. También hizo negocio con las obras protegidas por un certificado digital único, que lo retratan como un superhéroe. La campaña Biden se burla de un supuesto parecido de sus zapatos deportivos, al modelo Air Force One de Nike. Estos zapaticos deportivos con esas alitas a los lados es lo más cerca que Donald Trump va a volver a estar del Air Force One, del avión presidencial. Y una estafa más, ¿no? Una muestra más del populismo y, bueno, tratando de recoger platica para todas esas deudas que tiene pendientes. Los zapatos deportivos no son un negocio de la organización Trump, ni de la campaña del expresidente. En Miami, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.